Alianza Empresarial y la empresa administra entregaron 50 de 100 equipos gestionados a pequeños empresarios para facilitarles la producción, facturación e inventarios y como respuesta de la convocatoria 5.1 hecha durante el 2015 al Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía Federal. Nosotros nos dedicamos a hacer gestiones de diferentes tipos y una de ellas es estas herramientas, las tecnologías que nos permite el Instituto Nacional del Emprendedor accesar a ellas. No todos saben, no todos conocen, pues hay que capacitarse, creo que también es otro de los objetivos bien importantes de la asociación que la gente se capacite, que la gente esté, que podamos ser competitivos nosotros con otras empresas de mayor tamaño y en ese sentido nosotros el año pasado metimos 100 proyectos de esta convocatoria 5.1 y hoy entregamos finalmente 50 equipos a estos empresarios. Computadoras, impresoras, tabletas, puntos de venta y software fiscal, administrativo y contable, así como capacitación para mejorar sus ventas y productividad, recibieron las y los emprendedores de Oaxaca de Juárez. Mitla, Oaxuapan de León y Tehuantepec son algunos de los municipios que también recibirán este apoyo durante esta semana. Serán aproximadamente 200 emprendedoras y emprendedores beneficiados luego de gestionar estos equipos a través de la empresa administra y aportando solo 2.900 pesos. Esta entrega es una de las estrategias que Alianza Empresarial aplicó para seguir generando empleos en un estado que tiene una economía dañada, manifestó Esther Merino, presidenta de dicha alianza. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión, Liliana Velasco.